Hace ya mucho frío, frío, porque ya llegó el invierno Esta noche con estercita, jugaremos a la tequita De felicidad, ya tengo mi gordita La quiero, la quiero porque mi gordita Con su colorcito el frío me quita Cuando ella me dice rasga mi palpita Con mucho gusto rasgo, rasgo, rasgo La quiero, la quiero porque mi gordita Con su colorcito el frío me quita Cuando ella me dice sube mi palpita Con mucho gusto subo, subo, subo Uno, dos, tres, brinco otra vez Brinca en la camita que ya me acosté Uno, dos, tres, brinco otra vez Brinca en la camita que ya me acosté Hace frío Así que vito ¡Ah, niños, niños, niños! ¡Ah, niños, 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 niños! Música Que felicidad, ya tengo mi gordita Con comodidad, alienta mi camita La quiero, la quiero porque mi gordita Lo siento, el frío me quita Y a mí la noticia rasga mi patita Tengo mucho gusto, rasgo, rasgo La quiero, la quiero porque mi gordita Lo siento, el frío me quita Cuando me dice, sube a mi camita Me puso, subo, subo, subo Uno, tres, brinco otra vez Venga la camita que ya me acosté Uno, tres, brinco otra vez Venga la camita que ya me acosté Alá, 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 alá Ase brinco Alá, alá, alá Sigue, 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 sigue Siento,iento,iento,iento... ¡Gracias!